Que importante Ay, Dios mío Ay, mi toda pobre asciera Ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? No, que no me vea Que no me vea, que no me vea No, si me ve se pierde el respeto, ¿qué es eso? Ninguna empleada le puede deber las nalgas a su patrón Que habrá cebito que no... Ay, Dios mío No, no, no ¡Ihhh! ¡Ay, cómo no! ¡Ihhh! ¡Y él sigue! Pero ay, ¿ahora qué hago? Ay, Dios mío ¿Será que lo está haciendo a propósito? No, pero si él estaba muy achicopaladito Él se sentía muy mal Ya sé, voy a ser como un tigre No No, porque segurito sale corriendo Y lo agarran preso Por andar sin pantalones, claro ¡Sal de aquí! ¡Fuera! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué es lo que tiene ese paquete? No me pasa nada Me haces el favor y te vayas inmediatamente de aquí, Darío ¡Que salgas de aquí inmediatamente! ¡Pero camina, chico, camina! No me estás escuchando Muévete Darío Sal de aquí Ábrese a puerta y sal Muévete Si a mi esposo lo asesinaron Yo soy la primera que quiere saber quién fue Pero usted está aquí por decisión de mi hijo Así que asegúrese bien Antes de hablar y culpar Seguiré investigando señora Pero le recomiendo que no se aleje mucho Y que esté disponible para los interrogatorios ¿Cómo pudo llegar esa joya hasta aquí? Yo misma se la puse a mamá antes de enterrarla La policía todavía no ha salido de la biblioteca Él nunca va a descubrir nada Ese comisario es sospechado de todo Porque lo ha ido llamando uno a uno La cosa se está poniendo bien fea en esta casa ¿A todos? ¿Y a mí? Dios mío, no puede ser Pero esto no puede ser ¿Pero quién me puede estar haciendo esto? Dios mío, ¿quién? Dios mío ¿Puede ser? ¿No aquí iré? Paolo, tú no tienes nada que hacer, mi hijo Busco oficio ¿Y tú, Lucas, también? Deja la comedera No, ya voy, ya voy ¿Qué te pasa, mi Santa? No sé No sé No sé lo que está pasando La vida te cambia un instante Ayer Ayer tenía Casa, marido Y una vida respetable Y resulta que hoy soy viuda Vivo arrimada aquí Y soy la principal sospechosa De la muerte de mi esposo ¿Ese policía está loco? Ay, bendito sea mi Dios Bendito sea mi Dios ¿Y Diego qué dice? Está nervioso ¿Sabes qué? No le gustan estas cosas Y encima está súper molesto con Marcelo Porque fue él quien puso la denuncia Vamos a llamar a Marcelo Él tiene que saber Que estás pasando por todo esto No Y Marcelo vamos a esperar Que supere la tragedia Y cuando venga Más le vale Que se case inmediatamente Con Malena ¿A ti qué te pasa? Como que viste un espanto No, no Que espanto ni... No, algo peor ¿Sabes que el patrón está muy triste, verdad? Porque se le murió su taita Tú sabes, ¿no? Y tú lo estás consolando, ¿no? Para ver, Angélica No, no, pero ¿para qué Lo voy a estar yo consolando, Corina? ¿Qué es eso? No, no, no Ni que yo fuese gallina en corral ajeno, no Entonces lo voy a consolar yo Quítate No, no, no Pero, Corina, no seas gafa Es más Vete para acá Si te buscas la toalla esa grandota La que tiene el muñequito de las comiquitas Y te la traes para acá ¿Para qué es esa toalla, Angélica? Bueno, porque el patrón está llorando mucho Ah, claro Sí No, sí, cuidado Hace un río aquí mismito Un río, pero de lágrimas, ¿no? No me crees, ¿verdad? No Entonces hay que inventarte otra, mijita Porque esa no va Bueno, Corina Lo que pasa es que el patrón Se moja los pies en el río Y quiere sacárselo Para poderse poner los zapatos Anda, te vas para la casa Búscala tu ayes Y bueno, también te vienes en tres baños Te vienes en tres baños Y le invitas a bañarse en el río ¿Qué te parece? Bien Bien, ¿verdad? Ay, Goyito, por favor Ayúdame, ayúdame a pensar en algo ¿Qué hago? Le agradezco mucho que haya venido a prestar su ayuda, señorita Francisca Usted estaba allí cuando murió Rodrigo Usted no vio algo inusual A alguien que no debería estar allí No sé, algo anormal Algo que nos pueda ayudar con el caso Mire, comisario Mi hermana tiene razones para negarse a seguir declarando En esta investigación Nos negamos absolutamente A seguir en este interrogatorio sin la presencia de nuestro abogado Un momento, yo quiero mostrarle la joya ¿Usted sabe cómo pudo haber llegado esto hasta aquí? Comisario Yo creo que es suficiente, ¿no? ¿Usted sabe algo sobre la muerte de Rodrigo? Ay, no, 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 no Usted me aturde, qué conflicto Dios mío, pero ¿quién me puede estar haciendo esto? ¿Quién? No tiene que ser el asmo Tiene que ser él, más nadie Desgraciado Muy astuto Lo único que quiere es sacarnos del juego para quedarse con todo Pero no me voy a dejar intimidar por nadie ¡No me voy a dejar intimidar por nadie! Y si él quiere guerra, pues la va a tener ¡Dios mío, esa! ¿Esa es usted? ¡Cállate! ¿Y a ti quién te dijo que podías entrar, Matilde? Bueno, entonces, Corina ¿Por qué te pusiste ese tras de baño? ¿Te hubiese puesto el mío, el nuevo? ¿Ah, sí? Para que tú agarres y me desnudes en la calle Y me vas a pasar tremenda pena con el patrón, ¿verdad? No, mi amor, ¿qué va? Pero no, Corina Que eso ni que tú fueras cojigalazo, ¿no? Vente, pones el mío Para que estés más bonita Yo te estoy creyendo en nada, Angélica Por algo tú estás tan sospechosa Para, déjame ver lo que está pasando Corina, Corina, mira, 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 mira Ayúdame a recoger las cosas por Sancocho, sí Que se me cayeron Venga, pues Venga, pues Perdón, perdón Discúlpame, sí Lo siento No hiciste a propósito, chica No, pero Yo te conozco, ¿vale? Pero, ¿cómo tú crees que yo te lo voy a hacer a propósito? Vete para la casa Te cambies y Y bueno, me ayudas a hacer Sancocho Sí, mira que por la sensación se llega al corazón Vaya, pues Claro que me voy a cambiar, Angélica Claro que me voy a cambiar Y ahora sí me voy a poner atrás de baño tuyo ¡Nesia, estúpida! Sí, pero horrible, sí No, patrón Patrón Me mire ¿Y esta qué hace? Quita su toalla, yo se la traje porque Uy, claro, está frío Está frío, está frísimo, ¿no? Toma, Mercedes Rebeca, por Dios ¿Quién te grabó eso? ¿Qué eso? ¿Qué? Eso Eso Ay, por favor, Matilde, por favor, no seas absurda Si yo hubiera hecho ese video, me vería mejor, chica Eso es una trampa Una trampa Solamente Eso Eso es una maldita trampa Una estúpida trampa Una Una trampa de erasmo Matilde Matilde Sí, papá Sí, papá, ve esto, me quitas todo No me va a dar nada de la herencia Matilde, por Dios Tú siempre has sido mi amiga Matilde Ay, yo no entiendo, Hugo Esa familia parece un nido de víboras Todos se tiran a matar Bueno Un amigo de mi mamá que es abogado me dijo Que todas las herencias terminaban en lo mismo por el dinero Rosalía A mí no me interesa en absoluto tus apreciaciones Aquí hay mucho dinero de por medio Y tengo que pensar en todas las posibilidades Para no perder un solo céntimo Pero es que nosotros no somos de la familia, Hugo Y se ve muy feo que vayamos a pelear por el hotel Además Después pueden pensar que estamos cazando a Malenita por interés Precisamente por eso Rosalena Vamos a cazar a Malena Con Marcelo Pero bueno, y entonces Usted tiene pantalones ¿Qué es eso? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Qué pasa? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, que yo le iba a traer una toalla Para que se secara Y me tropecé con una madre piedra Y usted dijo Nada Vino esa baba Comerse su bocado, ¿verdad? ¿Qué? Fue un accidente Yo estaba nadando cuando ella No, no, no Yo lo explico Yo lo explico Ya va Mamá Viajita No es lo que usted está pensando No, no Nada de eso Yo respeto mucho al patrón De verdad Lo que pasa es que él se estaba bañando Y yo le dije a Corina Que trajera una toalla Pues Para que él se secara Y Bueno, me tropecé con una piedra Y puse la torta Pues Cirilo Espérame a la casa Que ya voy para allá Para que Arreglemos nuestros asuntos ¿Sí? Pero patrón ¿Y el nervio? Angélica ¿No te das cuenta Que lo se hace todo a perder? Ay Tú siempre metiendo la pata Oye La verdad Es que este carro Te queda estupendamente bien Claro Si tuvieras compañía Sería mucho mejor Ya lo sé Cada vez que lo saco Me dicen cosas Qué fastidio, chica Siempre lo mismo Ay Si no te gusta Que te digan cosas No salgas en este carro Y te pongas esa ropa Ni muestres esos músculos Es que tú lo haces Para provocar Y por cierto A ti como que no te dolió mucho Lo de la muerte de Rodrigo Ese viejo Ese viejo no era nada mío Además Mejor que se murió Así se reparte la herencia Y cada quien coge lo suyo ¿Y el policía te interrobo? Yo no tengo nada que decir No sé nada Ni me interesa Voy a ir a dar una vueltica ¿Quieres venir? Aquí el ambiente está algo como Como pesado A ver ¿Y a dónde me vas a llevar? Porque déjame decirte Que yo no voy a cualquier sitio Acuérdate Que soy una celebridad Rosetta te voy a pedir Que salgas inmediatamente De mi cocina Y no me traigas más a Paolo Su lugar Es en el hotel No en la casa Matilde Tu deber es servirme Así que a mí me traes Un té frío Y a Paolo una cerveza Mira Mi deber Es servir a los dueños de la casa Los del Ávila Y que yo sepa Tú eres una simple secretaria Así que ubícate Rosetta Y deja la soberbia Porque las dos somos iguales Empleadas de la casa Ni tú eres mejor que yo Ni yo soy mejor que tú Sé humilde mi amor Y Dios te dará la paz Que tanto necesitas ¿Aquí? La andaba buscando ¿A mí? ¿Por qué? ¿Qué le dijeron de mí? Nada Lo que yo quiera saber de usted Se lo voy a preguntar directamente Si usted me deja Y me da permiso Claro Depende de lo que me vaya a preguntar ¿Es algo personal? Bueno, no sé Me refiero Por ejemplo ¿Qué es lo que quiere saber? Mire, para serle sincero Yo Yo me siento un poco tonto Y me va a perdonar el atrevimiento Pero La verdad que usted es una mujer muy bonita ¿Sí? Porque a mí nunca nadie me lo dice Bueno, yo no sé para los demás Pero para mí Es una mujer muy bella Y Perdón del abuso Pero se lo tenía que decir Él no me puede humillar Matilde Nadie me puede humillar Yo no soy una sirvienta No soy basura Nadie puede conmigo Yo soy mejor que todo Más fuerte Más poderosa Mejor que todo Lo voy a destruir Y mataré a quien me lo impida Patrón Patrón ¿Sabes qué se quedó dormido Y no me oía? Patrón ¡Ay! Dime qué quieres ¿Qué? ¿Viniste a buscar a mi cuarto? Dime pues Hablamos después No, no, no Espérese un momentito Patrón Yo quería decirle Usted sabe que yo tengo un sueño en la vida ¿Ves? ¿Tú crees en los sueños? ¿Usted no? Bueno Mi sueño era esta finca Y si no hubiese trabajado No lo hubiera conseguido Bueno, yo también quisiera tener un ranchito Para darle esa alegría a mi viejita Y bueno Como yo tengo cinco meses trabajando en esta finca Ya, mira Discúlpame Pero Silvio me está esperando Y ni siquiera he firmado los documentos Así que Deja que la finca sea completamente mía Y hablamos después ¿Te parece? Sí Ay, Darío, por Dios, chico ¿Tú no te das cuenta que eso que haces te pone horrible? Mira, se te cae el cabello Se te hunden los ojos Ay, no Es que yo jamás contaminaría mi cuerpecito con nada ¿Te imaginas? ¿Y toda esa ricura? ¿Quién se la está comiendo, ah? ¿Por qué Marcelo? ¿No andas por aquí? Respeta, Darío Respeta que estás tratando a una dama Y a una que va a formar parte de tu familia Claro Eso sí El escándalo del asesino no trasciende Porque eso de andarse emparentando con una familia de criminales Tú me dirás Es que eres tan perfecta Que ni yo podría con una mujer como tú Se me quitaría hasta el sueño Ay, pero qué atrevido Darío, te recuerdo Que estás tratando como una estrella Así que ten mucho cuidado cuando te refieres a mí Ay, pero qué mal pensado este niño Tú no te das cuenta que estoy así, mira, así Estoy apuntico De casarme con tu primo Todo ese matrimonio es mentira ¿Ah, sí? No hay pasión Mira, mi vida Las princesas como tú Se casan con príncipes como Marcelo Pero tienen amantes como yo Ah, sí ¿Dónde está Paolo? ¿Qué? Paolo ¿No lo recuerdas? ¿O es que el trabajo físico te afecta la memoria? Ay, me está sudando Mira ¿Y quién trajo ese paquete? Eh, este, no sé Era un mensajero Pero no me dijo de parte de quién Disculpen ¿Han visto a... Malena? Hace rato que no disfruto de la compañía de tu hija Este, mañana estarás aquí Si no ocurre un hecatombe nuclear, sí ¿Quisieras tomarte un café conmigo? Mañana Nada especial Por el simple placer de estar contigo Estaré esperándote Oye, pero ¿qué pasó aquí? No sé, pero... Me sentí como... Como acosada Hombre, pero que tanto hablan Ya firmó los papeles Segurito que don Cirilo no tiene entretenida Puta chisme Ay, pero bueno, muchachas Dejé las viejoneaderas A ver que me tiene borracha Además, lo que están hablando es asunto de ellos No suyo No, mamá Es que ella se cree que es la dueña de la casa No, no es eso Lo que pasa es que el patrón y yo Tenemos que... Que, que... Que, que... Ay, ya empezaste otra vez con la caquita Mira, ¿sabes quién? Dame acá su café Dame acá Ay, ya va ¿Qué quieres? Que me queme Conchale Rápido, peña Venga, tú no vuelves loco a uno Mami, patrón Mío, muchacha Mira, patrón Le traje unos cafecitos, digo Que me están hablando más que madrina Después de bautizo Gracias Muchas gracias Después tú y yo tenemos que hablar ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿No nos vamos a matar? ¿Ah? Ay, por Dios Cuando termine de hablar con el señor Cirilo No, pero ¿por qué después? Dígame de una vez Para no montar las arepas Pero chica, tú... Bueno, está bien, pues Ni que yo estuviera tan desesperada ¿Verdad? No, porque No, ya, ya Yo hablé con él Ya lo puse al tanto Ya Aquí se escuchó todo ¿Qué tú? ¿Qué te pasa? Tú pareces un gurrufío Para allí y para acá ¿Ah? Sí Ángelica Ángelica ¿Qué fue, muchacha? ¿Tú vas a seguir con el aso que estabas con el patrón? Yo no hablé bien Claro, contigo, muchacha del carrizo Ay, te veo que haces que aquí tan tarde Pensé que estabas en tu casa Voy a quedarme aquí unos días Por lo menos hasta que llegue Marcelo ¿Sí? ¿Y eso? Me extraña que te quieras quedar aquí Tú que defiendes tanto tu casa Y la intimidad de tu hogar Ay, ya, por Dios Ya te arreglé el cuarto que tenías cuando soltera Gracias, Matilde Por favor, consígame la llave del cuarto de mamá Tengo que ver algo allí El cuarto de la abuela no se abre desde que ella murió ¿Qué vas a buscar ahí? Cuídate que por ahí anda el asesino suelto Bueno Lógicamente, eso en el caso de que lo seas tú Lo que yo vaya a buscar en el cuarto de mamá No es problema tuyo No tengo por qué darte explicación Déjame decirte Que fue un verdadero fastidio este paseo ¿Por qué enteras que soy yo, chico? Para venir a llevarme a un mirador Por favor No, mi amor Tú tienes muchas cosas que aprender de Marcelo Porque él sí sabe cómo agradar a una mujer Mira, pero ya va Espérate un momentico No te vayas, por favor Pero tú sí eres enrollada, chica Tú eres un ridículo Que no tiene la más mínima decencia Con una dama como yo Estoy harta De haber perdido mi valioso tiempo contigo ¡Malena! ¡Malena! ¿Qué es eso? ¡Sálte de ahí, Malena! Pero es que no te lo puedo creer, Malena ¡Sálte! ¿Por qué tú no te ocupas de tu hijo Danilo Que está bien descarriadito el muchacho Y así deja de levantar tanta calumbre? No te metas Él tiene tan buenas cualidades como el tuyo Yo he sido una buena madre Y le he dado una buena educación ¡Por Dios! No discutan más Tanta pelea por ese hotel ¿Ustedes no eran así? Lo siento Yo tengo que defender lo que es mío y de mi hijo Rebeca Diego sabe perfectamente quién eres tú A ti no te interesa para nada Ni el hotel ni tu hijo Lo único que quiere es metérselo por los ojos A ver si lo nombra como próximo heredero ¡Ay, tía, por Dios! ¿Y tú? ¿Acaso no estás lavándole El cerebro a mi papá Para que nombre a Marcelo como heredero? ¿Ah? Por supuesto Si es el mejor preparado Su padre lo preparó para eso ¿Qué te crees? Es que ni Erasmo ni Diego Tienen la menor idea De cómo gerenciar Villa del Ávila Ya lo verás dentro de unos meses Y en cambio tú lo que quieres Es saber cuánto vale Para venderlo Y eso no te lo voy a permitir Eso ¡Escríbelo! Otra vez Pero por Dios Ya no discutan más por el hotel El único heredero es Erasmo Nadie más Y si ustedes piensan Que sus hijos pueden heredar el hotel ¿Por qué no piensan Que Erasmo podría casarse Y tener un hijo Que sí llevaría Como primer apellido El de la Villa Mamita, chica Tú me tienes que prometer Que no vas a decir nada Tú sabes que yo no aguanto Un bochón Porque Mami sería la muerte Para mí protagonizar un escándalo Ah, sí Ahora sí te preocupa Pero cuando andabas con Darío Abrazándote y besándote Ahí sí no me diste las consecuencias Ay, pero bueno, mamá Chica, no pasó nada No hay consecuencias Porque yo no dejé Que Darío me besara Mami Mami Nadie puede enterarse De lo que pasó Y La mejor manera Para que eso pase Es que tú y yo Nos quedemos calladas ¿Sí? Y especialmente tú Ay, papá Por favor ¿Quién se va a querer casar Con Erasmo? Por Dios Él es muy guapo, sí Pero Pero hay una realidad Se está muriendo Eso yo lo sé Y por favor No necesito Que me lo recuerdes A cada rato Erasmo es tu hermano Estás hablando De tu hermano De mi hijo ¿O es que tú crees Que a mí no me duele, caray? Ay, papá Te estás poniendo viejo Con esas demostraciones sentimentales Tampoco es para tanto Pues es una orden Y mientras vivan En esta casa Pues aquí se hace Lo que yo ordene, caray Ay, ay, ay Estoy feliz Estoy realizada En las nubes Ay, hoy Conocí al hombre De mi vida ¿Por qué tú me miras así? No No, no Mejor No me lo digas ¿Qué es lo que pasa? Ah, ya sé Ustedes están peleando Por la herencia No es así Pero esta que está aquí Se va Antes de que los ojos De la maldad La contaminen Bueno, luego de lo dicho Por Diego Tú deberías de contarle Lo que pasó con tu casa ¿Qué pasó con tu casa? Porque certificada Señora de tu lo perdida Pero no se te vaya a olvidar Mandarme los obreros Mira que necesito gente de confianza Gente que yo pueda dejar aquí Mientras estoy en Caracas ¿Sí? Cuente con eso Mamá 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 Nos va a botar Nos va a botar en la finca Mamá usted tenía razón Y yo como una boba Haciéndome ilusiones con él Tú sabes que esta siempre ha sido tu casa Puedes permanecer en ella El tiempo que quieras Puede ser que yo no No comparta ciertas cosas tuyas Pero él es mi hermana Y bueno, te quiero Te lo agradezco mucho, Diego Ahora quisiera pedirte otra cosa Sí, sí Lo que tú quieras No quiero que Marcelo se entere Que perdí la casa No quiero aumentar su dolor Yo creo que la muerte de su padre Es suficiente, ¿no? Sí Marcelo es Suficientemente hombre Para soportar la muerte de su padre Y cualquier otro problema Y hablando de él Mira, no me gustó para nada Lo que hizo Tienes que comprender Que está viviendo un momento muy doloroso Sí, sí Yo lo voy a comprender Pero te voy a pedir a ti Igual un favor Que entiendas a Erasmo ¿La Angélica? Angélica Rodríguez para servirle ¿Usted es familiar del don ese que se murió? Erasmo, hijo ¿Qué te tiene así tan pensativo? Una mujer, Matilde Una mujer que... Que acabo de conocer Mija Ni siquiera ha probado la arepa Víctor, cónchale Ay, mamá Es que no me pasa ni con suero Mamá, una cosa Mira, nosotros tenemos cinco meses trabajando en esta finca Y yo quiero las cuentas claras Y cada vez que le digo al patrón Que quiero hablar con él me dice Después, 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 siempre, después Ay, sí Que tú fueras una reina, mi hijita Para que el patrón te tenga que atender cuando tú dices La Angélica Más vale tener trabajo que quedarse en la calle Buen provecho ¿Usted va a comer con nosotros? Porque mi mamá tenía pensado ponerle la mesa allá afuera, en la salota, pues No, no me gusta comer solo ¿Y si puedo tener la compañía de ustedes? ¿Y qué es Angélica? ¿Entonces, pues, qué va a pasar? ¿Me va a votar o me va a dejar trabajando? ¿Ah? Bueno, es que... Como nosotros... Bueno, usted me dijo que teníamos que hablar Que, bueno, que... Usted sabe, ¿no? Del trabajo Vamos a cenar Hablamos después Pero, ¿por qué todo tiene que ser después? Mire, patrón, usted me va a disculpar Para que en la sabana las cosas son claras como agua de río Así que dígame de una vez ¿Usted quiere que me baño o no? No Ah, ¿no me quedo? Ah, segurito por la gente nueva esa que va a venir, ¿verdad? Porque yo lo escuché Claro, como vienen santos nuevos Entonces a nosotros que nos lleva el río No, pues, perfecto No se preocupe Hoy mismo yo me voy a su finca Bueno, ¿para dónde vas a ir tú, muchacha del carrizo? ¿Tú no ves el palo de agua que está cayendo? No importa, mamá Para cualquier sitio donde sepan cómo trabajo yo y ya Pero, ¿por qué tienes que actuar así? Ay, ¿por qué va a ser? Porque ella es una niñita malcriada Nosotros necesitamos el trabajo ¿Verdad que sí, mi chico? Ay, deje que se vaya ya sola Yo agarro mis cosas y me largo de aquí Bueno Siéntete en libertad de hacer lo que quieres Con permiso Francisca, comes como una enferma No me controles No me controles Que me choca que me vigiles Ya no vine a eso Dime una cosa El hombre ese que te altera tanto Es el comisario Ay, no, 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 no Míreme, amor, que yo aquí estoy De lo más divina Comiéndome feliz mi helado Y así voy a seguir ¿Te guste o no? Tú no aprendes, Francisca Tú no te das cuenta que ese policía te está usando Chica, abre los ojos para que te des cuenta ¿Te preguntó algo de mí? ¿Y por qué me tendría que preguntar por ti? Pues no Preguntó acerca de mí ¿Y sabes por qué? Porque yo le gusto Tú eres ingenuo, Francisca Chica ¿Por qué tú le vas a gustar a ese comisario? Tú no te das cuenta que si está acercando a ti Es para que tú le digas los secretos de la familia ¡Mentira! ¡Mentira, mentira y mentira! ¡Tú me estás diciendo eso a mí porque tú eres una amargada! Bien dicho que te quedaste viuda No me vuelvas a decir eso Nunca más ¿Entendiste? Nunca más ¡Se odia! ¿Por qué a mí me tienen que tratar de acercarse? Yo no soy gente, ¿ah? ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho nada malo ¿Por qué me tienen que tratar de acercarse? Yo soy una leprosa para que me traten así Mamá, por favor Estabas con Darío en el carro de Diego Y además la abrazó y la besó Tu hija ¿Marina? Me delataste, mamá Y eso no te lo voy a perdonar nunca Te pedí, por favor Que no digas nada ¿Y qué haces tú, ah? Vienes y se lo cuentas a mi papá ¿Y entonces cómo quedo yo, ah? Dime cómo quedo yo Déjame tranquila Que tú también eres igual que ella Me mira, me controla Eso no es verdad Yo sé que nadie está contento con que yo esté en esta casa Yo sé, nadie se alegró cuando yo llegué aquí Y sabes que yo tengo Yo tengo también derechos como lo tienen todos los demás Eso no es verdad No Queremos protegerte No queremos que te involucres con quien no debes Que te fías como eres Pero... Ve como eres Me tratas como si fuera un idiota Como si yo no pudiera de verdad tomar decisiones en mi vida Eso no es así Quizás tú sientas así Pero no es Lo que siento Tú realmente quieres saber lo que yo siento ¿Quieres que te diga qué es lo que yo siento? Sí, mi amor Pues yo te lo voy a decir No me da la gana de decírtelo ahora No, no Francisca, por Dios La verdad es que tienes razón Me encantaría ayudarte ¿Pero cómo? Pero hasta cuándo lo tengo que repetir, Dios mío Yo solamente salí con Darío Porque es parte de la familia del Ávila Y además pensé que ese imbécil Me fuera a poner una mano encima Pero tú sabes que él es un vaco Que es un flojo Que la verdad no sirve para nada En el canal cultural dicen Que ese tipo de personas son unos desajustados sociales ¿Tú sabes cuánto podría costarle eso a nuestra familia? ¿Nada? ¿Usted cree que eso le importe a Marcelo? Por favor Él es un hombre práctico ¿Sabe que se va a casar con la muñequita Por puro negocio? Aunque ella sea el amante de su primo Sangres por la herida mediocre Sacan a este imbécil de quien más No lo soporto No lo soporto Vamos a aclarar este punto, Malena A mí tu imprudencia me puede costar millones Yo se lo dije, Hugo Pero ella no me quiere creer Ustedes no entienden que yo solamente salí con Darío Para conversar un poco Cosa que no le veo nada de malo Pero el estúpido Se lo pasó conmigo, ¿verdad? Pero yo lo puse en su lugar Así que no me molesten más con la misma canción ¿Cómo es la cosa? Malena Tú estás comprometida con Marcelo Córdoba Ese es el único hombre que yo quiero que tú veas El único Es una orden Y tú me obedeces Así yo te tenga que llevar a rastras hasta el altar ¿De acuerdo? Hija Por favor Pareces una cabra loca Bueno, no me voy a esperar hasta mañana ¿Por qué está lloviendo? ¿Y qué? ¿Y qué me importa? Ok Deberías pensarlo mejor No sé Dígame sinceramente ¿Qué es lo que quieres? Dígame ¿Ah? ¿O es que el que nunca se arrepiente Se arrepintió Y no me lo quiere decir? ¿Es eso? ¿Quiere que me quede? Dígame Pues eso Siempre dejo que la gente haga lo que cree que debe hacer Ah, pues bien, bueno Perfecto Entonces yo no sé cómo vamos a hacer Porque yo tengo cinco meses trabajando en esta finca Y no he cobrado ni un solo céntimo Entonces o me paga O ve qué vamos a hacer Porque ya yo agarré mis cachachas y yo me voy Ni si te he visto ni me acuerdo Aquí tienes tu cheque Y cubre los cinco meses ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Cheque? ¿Y si me rebota? No Usted y yo no estamos conociendo Y ya me está botando de su finca No, 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 no Toma su cheque Yo no voy a agarrar eso ¿Qué va? Te vas porque te da la gana Y te voy a dejar en claro Que no acepto que me manipulen Así que vamos a dejar este asunto hasta aquí ¿Qué broma con esta loca? ¿Y ahora esa pobre gente bajo la lluvia y de noche? Bueno, pero no es mi problema Yo le dije que esperara Allá ella ¿De dónde van a ir hasta ahora? Marcelo es para ti Para nadie más No veo por qué hay que dudar Es una orden Y tú, Juan María Te falta fuerza de hombre Eres incapaz de llegar lejos Por eso siempre serás lo que eres Un medicucho de hotel Déjeme, mamá Yo sé que usted también piensa que yo soy un perdedor ¿No es verdad? Dígalo Dígalo Y así no tengo que vivir esta apuñalada dos veces Ay, no Pero qué Qué cursi eres, Juan María Adiós, gracias Que no nos criamos juntos Ay, chumo, mi amor Eso es mentira Yo te quiero ¡Mentira! Usted es la única que quiere Es a su muñequita de porcelana Ojalá Y la niña de sus ojos Nunca la traicione Ay, lárgate de aquí Perdedor Fracasado Más que ni la pobre loca de Francisca te quiere Fuera de aquí Debilucho Bueno, para nada Lárgate Chucho ¿Qué piensas quedar por aquí? El tiempo que sea necesario Y prepárate Porque nos vamos a estar viendo Y yo aquí sí te pongo en tu sitio Gracias a Dios Ya Alex apareció Caramba Llegó el heredero Bueno, tía Creo que no vamos a poder seguir hablando de tus problemas Pero de todas maneras cuídate Porque aún no sabemos quién puede ser el asesino Dios mío No vayan a empezar otra vez Matilde tiene razón ¿Por qué tenemos que estar peleando? Si el hotel es de todos Aquí nadie va a salir perjudicado Claro, para ti Es fácil decirlo porque tú eres el heredero Además, papá dice que te piensas casar Y la beneficiada Sería la que se case contigo ¿Y nosotras qué? Lo mejor que nos puede pasar Es que nos termine de dar una pulmonía para morirnos Ay, Dios mío Cállate muchacha Que Dios nos va a castigar Bueno, mamá Si es la verdad Mira dónde estamos Ya por culpar La loca Esa que va a hacer No pelear con todo el mundo ¿Quién es para dónde vamos ahí, mamá? ¿Se puede saber? Hijita Pa' cualquier sitio Donde sepan cómo trabajamos Y ya Y no me lo repitan más Sí, yo sé que hice lo correcto No es así, Angélica No es así Yo me vine con ustedes Es verdad Pero esta vez la botaste de honro No, no Yo no iba a dejar que ese a cuenta El señor nos botara la casa Yo no le iba a dar gusto Perdón, mamá Perdón Es impresión Un pollito mojado Perdón Si quiere yo Yo le pido perdón al patrón Para que usted se regrese de la casa Yo soy capaz Angélica Que le va a pedir perdón Después de la pena que hemos pasado Que usted no se da cuenta ¿Cómo nos vamos a volver para atrás? No, mamá De verdad Yo soy capaz de pedirle perdón al patrón Para usted A lo mejor ustedes se pueden devolver para la casa Y yo, bueno Yo busco trabajo en otro sitio La gente cree que yo estoy loco Porque no quiero aceptar Que a Rodrigo lo mataron Pero es que lo que no se dan cuenta Es que eso perjudica a la familia Chico Al hotel Don Diego Y si fuera verdad Que al señor Rodrigo lo mataron ¿Usted qué cree? Que fue por la herencia No No, 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 no Yo no veo ninguna relación Rodrigo dijo que había un asesino Y en ese momento en el hotel Solo estaba la familia Y la familia estaba reunida por la herencia Usted mismo lo dijo, don Diego Son hienas que huelen el dinero Y vinieron a buscar su porción ¿Ah, sí? ¿Por qué mataron a Rodrigo? ¿Por qué no mataron a Erano? ¿O me mataron a mí? No No, no, no Rodrigo murió de un infarto, chico ¿Está bien? Vamos a suponer que Rodrigo murió de un infarto Pero suponga entonces Que dentro de su familia Hay un asesino que está dispuesto a ganarse el hotel Erasmo está corriendo un grave peligro, don Diego It's enough It's enough Ya yo estoy cansada del mismo cuento Ya basta, Erasmo ¿Tú qué crees? Nosotras también tenemos problemas También necesitamos el dinero Tenemos planes, sueños que realizar Y sabés una cosa Nada de lo que hagas Me va a hacer cambiar de opinión Erasmo ¿Sí? ¿Tú estás consciente que el compromiso de mi hijo Con Malena Vallejo no es un simple amorío, ¿verdad? Que él se va a casar con la vanidosa Para garantizar los negocios de los Vallejos ¿O no? Yo estoy consciente de la importancia de esa sociedad, tía Y es más Estoy de acuerdo con ese matrimonio Y no se preocupe, yo esto no lo voy a hacer solo Yo voy a hablar con Marcelo Y lamentablemente Es nuestra única alternativa Pues yo no te voy a ayudar ¿Para qué? Para que te cases con la mujercita y le dejes todo Porque conociéndote Tú eres capaz de casarte con la primera que se te cruce por diente Rebeca, por Dios Estás empeorando las cosas Mejor que empeoren Que hiervan y que exploten Pero que él sepa que yo no me voy de aquí Hasta que no consiga lo que quiero ¡Nos vamos! ¡Oh, no nos vamos a ir aquí! ¡Mijita! ¡Si le vas a pedir perdón a la patrón! ¡Ale una vez, chica! ¡No pretenderás que estemos toda la noche aquí Esperando a ver si la niñita se abre bien o no! ¡Vála, pues! ¡Vála, pues! Bueno, Rafa, ¿cómo me lo suponés? ¿Pero vino? Por fin lo encontré Vine a buscar Vamos ya para la casa ¡Qué problemático es enamorarse! Lindo y mucho es El amor Cuando es correspondido Se te cae Se te cae